Mi Otra Mitad Parte de Mí Hola Hola, soy Terry Hoskins Roger Cobb Así que eres la hija de Fred ¿Quién diablos es Fred? Papá, entra por favor Esto no me gusta nada Mi padre cuida los caballos de la señorita Goodwater Es una barbarie Déjeme ver si entiendo Usted donará todo su dinero a la hija de su empleado Y él se opone No Pero él dijo que... Yo no heredaré nada Pero él dijo que quiere que ella sea su beneficiaria Eso es correcto Entonces heredará la fortuna No lo hará Pueden explicarme Vera, gracias a su Alteza Pracalaza Seré transmigrada Señorita Si Pracacaca no aparece mañana Tendré que hacerme una lobotomía O una limpieza colónica O lo que sea Pero usted se larga de aquí Deja de hacerte el mártir Cuando ya no esté muerta Te indemnizaré por las molestias ¿Indemnizarme? Oh rayos Ya veo por qué nadie fue a tu maldito servicio fúnebre Olvidaste contratar dolientes Eres un desgraciado insensible ¿No te lo habían dicho antes? Oh, no me digas Escucha, Cobb Te estoy hablando Por si no lo sabías Existe una razón de peso Para que nadie haya asistido al funeral en mi memoria ¿Sí? ¿Cuál? Yo no tengo amigos Dejamos 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 Gracias.